¡Buenos días Blackman! Hoy es martes 3 de septiembre. Soy Fernanda. Y yo soy Luna. Este es su boletín Blaze. Los pases de estacionamiento ya están a la venta en Dante's Snack Shack durante el almuerzo. Por favor, pasa y recoge el formulario de pase de estacionamiento. Una vez completado, traiga el formulario y 10 dólares para comprar su pase de estacionamiento. Los estudiantes afroamericanos BSU quieren invitar a todos los estudiantes que estén interesados en una experiencia nueva y emocionante. Una sea a nosotros el 3 de septiembre a las 3.40 en E13 para aprender más sobre la BSU. Los estudiantes que no están en el programa A-B y que deseen ser parte de los anuncios deben ver al entrenador Sutton en el estudio. Esta semana comenzaremos a filmar durante C&I y necesitará tener un pase para bajar. Este viernes el fútbol juega contra Ravenhood en Ravenhood. El tema es superhéroes. Los anuncios están en la pantalla de MediaCast en la rotonda y en el vestíbulo del gimnasio. Los anuncios también se encuentran en Blaze Studios VSPN en nuestro canal de YouTube. Tiene un gran día y ¡Go Blaze! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.